Con la trascendencia que tiene el nuevo aniversario del triunfo de la revolución cubana y los desafíos que en los contextos sanitario y político se imponen, Cienfuegos inició el año de preparación para la defensa 2022. Durante el acto se reconoció con la distinción del servicio distinguido y la medalla servicio ejemplar el desempeño de los que más se destacaron en el cumplimiento de las principales tareas en cada una de las unidades de la FARC a las que se integran. Ante la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Maridé Fernández López, los combatientes del Batallón de Tropas Especiales realizaron una demostración de técnicas de combate cuerpo a cuerpo. En tanto, el coronel Ricardo Murga Pacheco, jefe del Estado Mayor de la Región Militar, explicó las complejas tareas que deberán afrontar unidas a las directivas del mando superior para el 2022. Esto se vería materializado a través del cumplimiento de actividades de preparación de los órganos de mando, ejercicios tácticos de cada una de las pequeñas unidades con la composición de las diferentes armas y aseguramientos combativos, actividades prácticas que cumplimos durante todo el periodo de instrucción, salidas al terreno que es donde se materializa el cumplimiento de todas las actividades teóricas y en la preparación de los jóvenes en el cumplimiento del servicio y que logra el mayor nivel de preparación. Alrededor de esas actividades estarían los objetivos principales del año de preparación para la defensa unidos al fortalecimiento de la disciplina, las condiciones actuales y realmente el cumplimiento de cada una de las tareas que siempre son múltiples y con nuevas ideas en el cumplimiento de las mismas. En mejores condiciones afrontan esta instrucción desde el empleo de factibles medios, como la nueva maqueta que confeccionaron para el estudio de puntos estratégicos a dominar por los efectivos. De igual manera la conservación de la técnica y el armamento, prepararles integralmente a la vez que consolidan mejoras en las condiciones de vida y trabajo, son prioridades para el quehacer en el año de preparación para la defensa 2022 en Cienfuegos. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.